Ahora. El ministro de Economía, junto a otras autoridades, dan a conocer una herramienta digital que va a permitir modernizarse a 700.000 empresas y sociedades del país. Está en el lugar. Escuchamos al ministro Palacios. ...para que puedan superar la pandemia. Y esto no lo digo yo, sino que también lo ha destacado la OCDE, definiendo que Chile es el país número uno en la OCDE, en los países de la OCDE, en haber mejorado su digitalización a nivel de pymes, lo cual nos enorgullece mucho. Son empresas que le han perdido el miedo a la pantalla para poder comercializar sus productos, para poder comprender el medio digital y para poder salir adelante con sus negocios. Y en materia también de la digitalización por parte del Estado, también hemos hecho avances significativos. Desde el año 2013 se creó Tu Empresa en un Día. Y desde esa fecha hasta ahora se han creado 733.000 empresas a través del registro de empresas y sociedades. Tu Empresa en un Día. Pero de esas 733.000, hay cerca de 200.000 que se han creado a partir de abril del año 2020. ¿Por qué? Porque hicimos la creación de Tu Empresa en un Día 100% online. Y eso ha favorecido fuertemente también a la reactivación económica. Y en el mes de diciembre del año 2020 presentamos un proyecto de ley de registro de empresas y sociedades, RES, que ya se aprobó y se promulgó en tiempo récord. Y esa ley le entrega nuevas herramientas, nuevos beneficios a través de la plataforma Tu Empresa en un Día. Y uno de esos beneficios es justamente el chequeo digital. El chequeo digital es una herramienta que permite hacer un diagnóstico con inteligencia artificial, una radiografía de cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene cada empresa en materia digital. Y eso va acompañado de capacitaciones. Son herramientas digitales que estamos nosotros poniendo al servicio de las personas, al servicio de las empresas, justamente para ayudarlas fuertemente en este proceso de recuperación económica. Quiero dejar con usted a Julio Pertusé para que le explique los detalles del chequeo digital. Muchas gracias, ministro. Tal como estaba diciendo el ministro, estamos celebrando que también hay una cifra récord. El día de hoy, cerrando el mes, se crearon 16.000 empresas a través del registro de empresas y sociedad. Hay empresas que están naciendo digitalmente y necesitan crecer. Y para eso hay que preguntarles también cómo están utilizando la tecnología. El chequeo digital que les voy a presentar se nutre un poco de la experiencia que nosotros hemos ido recopilando en la actual administración. Hicimos la primera encuesta de tecnologías de información y comunicación y nos dimos cuenta de que, si bien 4 de cada 5 empresas declaraban tener una página web, solo 1 de cada 5 empresas la utilizaba para poder comprar y vender. Entonces, habían brechas importantes no solamente en la utilización de la tecnología, sino que cómo la estaban implementando y para qué fines y con qué uso. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no ayudamos un poco a las pymes a mostrarles también cómo pueden ir progresando dentro de la ruta de digitalización? Y es así como creamos el sitio web, chequeodigital.cl, donde en 20 o 30 minutos las empresas pueden hacer un diagnóstico que va desde una empresa que está utilizando la tecnología de manera inicial a una que ya está avanzando de manera más avanzada. ¿Por qué es importante tener este diagnóstico? Porque sobre este diagnóstico nosotros podemos actuar y al final del diagnóstico podemos hacerles recomendaciones de qué tipo de cursos esas empresas deberían seguir para poder ir progresando de esta ruta. Este ejemplo de colaboración nosotros lo hemos ido trabajando con distintos proveedores, pero en particular trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y, de hecho, esta política pública ya está presente en más de 12 países de la región. Estamos exportando nuestro conocimiento de cómo hemos ido liderando un proceso de transformación digital de toda la economía, porque tal como dijo el Ministro Palacios, la economía digital se aceleró durante la pandemia. Para nadie es indiferente. Todos nosotros nos acostumbramos a poder realizar distintos tipos de trámites y no solamente las empresas que, producto de las restricciones sanitarias, tuvieron que volcarse preferentemente a los canales digitales, sino que nosotros también como sociedad empezamos a utilizar tecnología de manera distinta. Y es por eso que, como Ministerio de Economía, creamos la unidad de futuro y adopción social de la tecnología para poder ir ayudando a todas las pymes en los procesos de digitalización. Aquí están los servicios. Vamos viendo. Es re sencillo poder contestar la respuesta. Si es que, por ejemplo, donde trabaja, se ha automatizado algún proceso o no. Ahí se va clasificando, se va diciendo cuál es el estado avance dentro de la encuesta. Y al final del día, perdón, al final de poder llenar toda esta encuesta, se ofrecen cursos específicos que, mediante la utilización de inteligencia artificial, pueden ir recomendándole algo que sea como realmente un traje desastre donde permitan a las empresas poder ir progresando. Ese es el chequeo digital. ¿Qué tal, Ministro? Fue muy claro, parece que es la juventud. ¿Cómo está, Ministro? Muy buen día. Quisiera sacarlo de este tema, particularmente preguntarle por la determinación que va a tomar el Banco Central de eventualmente subir nuevamente la tasa de interés durante esta jornada. ¿Cómo recibe el Gobierno esta determinación del ente emisor? Y si esta relación del alza de la tasa tiene que ver, a su juicio, con el retiro de los fondos previsionales. Entiendo que mañana se vuelve a tramitar un proyecto de estas características. Bueno, el Banco Central es el que está a cargo de la política monetaria, de las tasas de interés, y por lo tanto es un organismo autónomo que tiene que tomar sus decisiones al respecto. Pero es evidente que estamos frente a una presión inflacionaria que hemos visto en los últimos meses, y por eso sería tan negativo un cuarto retiro. El cuarto retiro es muy distinto a los antiguos retiros. Este tendría un efecto directo, al menos dos efectos directos en el corto plazo. Primero, esta inyección de liquidez al mercado generaría alzas de precios. ¿Y quiénes serían los más perjudicados? Los más pobres. Y en segundo término, generaría también un alza muy sustantiva en las tasas de interés de los créditos de consumo, de los créditos hipotecarios, también afectando no solamente a la gente más pobre, sino que a toda la población. Mire, este cuarto retiro sería malo, 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 con vista al mar de malos. Por lo tanto, no hagamos este cuarto retiro. No sigamos inyectando liquidez en un mercado que se está recuperando con fuerza, en donde existen ya herramientas para poder apoyar a las familias con el IFE, y estamos en un fuerte periodo de recuperación económica. Tenemos que recuperar los empleos y mantener los equilibrios en el mercado. Es absolutamente fundamental. ¿Es delicado el equilibrio que se genera con la inflación producto de esto y finalmente lo que podría ocurrir con las tasas de interés? Lo que hemos visto hasta el momento son una presión coyuntural de inflacionaria. Pero ya con un cuarto retiro comienza a ser algo más estructural. Porque lo que hemos hecho es que las inyecciones de liquidez por el lado de la demanda, los IFE, lo hemos equilibrado con un apoyo a la oferta para que exista la cantidad de bienes y servicios de tal manera que exista un equilibrio de precios. Pero si le inyectamos de nuevo este cuarto retiro, no solamente se afecta a las pensiones, sino que fuertemente sería una inyección de liquidez que tiraría los precios al alza, porque no habrían suficientes productos para poder contener esa inyección adicional de liquidez. Y además subirían las tasas de interés de los créditos hipotecarios y los créditos de consumo con un impacto muy negativo en toda la población. Ministro, preguntarle en línea también con las herramientas que se le van a otorgar a los emprendedores. ¿Qué va a pasar con todas las ayudas también a los emprendedores y también al resto de las personas si es que el estado de excepción no se renueva a fines de septiembre? Las ayudas... Estamos viendo una reactivación económica potente. Hoy en la mañana vimos los datos del empleo, que sorprendieron nuevamente en forma positiva. 8,9% en el último trimestre móvil. El mercado estaba sugiriendo que iba a ser un 9,2%. Por lo tanto, estamos viendo una economía activa que se está reactivando con fuerza. Y eso es algo muy positivo. También tuvimos las cifras de los indicadores sectoriales que suponen que mañana vamos a conocer también un muy buen IMASEC en el mes de julio. El mercado proyecta un 16,2%. Yo soy incluso más optimista que eso. Yo creo que vamos a tener una muy buena sorpresa mañana respecto del IMASEC que vamos a conocer. Esperemos las cifras. Y estamos viendo también una reactivación fuertemente del empleo. En el último trimestre móvil, de acuerdo a las cifras del INE, se crearon cerca de 110.000 nuevos puestos de trabajo. Pero yo quiero ser muy claro, no me voy a quedar tranquilos con eso, porque sé que existen algunos sectores de la economía que no se han podido reactivar. ¿Cuáles son esos sectores? El sector, por ejemplo, de los cines, de los teatros, de los circos, de los eventos, que no están pudiendo funcionar con los suficientes aforos para ser rentables sus actividades. Y eso significa que esos empleos que dependen de esas actividades tampoco han podido incorporarse a la fuerza de trabajo. También vemos sectores como el turismo receptivo, ciertos sectores como las filmaciones que requieren de que vengan personas del exterior, entretenimientos, etc. Hay un sinnúmero de actividades económicas que no se están pudiendo llevar de buena forma. Y ese es el paso siguiente que estamos viendo la manera de que se puedan reactivar. Entonces, tenemos cosas pendientes. Las ayudas que hemos inyectado por el lado de las PYME, ustedes ya saben. El bono PYME, 913.500 empresas. El bono adicional variable, ya llevamos 390.000 empresas que lo han recibido, que han sido, no lo han recibido, pero ya han sido aceptados, lo van a recibir en los próximos días. Y así vamos construyendo esta cadena de apoyo a la reactivación económica. Con las condiciones sanitarias que estamos viendo, que son cada día mejores y que tenemos que cuidar esa condición, vamos a ver cada vez mayores aperturas en la economía para que las personas vuelvan al trabajo. Yo les quiero decir una cosa. Trabajo hay. El que quiera encontrar trabajo lo puede conseguir. Por lo tanto, es un buen momento para buscar un empleo formal que además no solamente va a recibir el sueldo, sino que además va a recibir el IFE laboral. El momento de buscar trabajo es ahora. Ministro, pero esas ayudas se pueden otorgar si no se renueva el Estado... Sí se pueden otorgar si no se renueva el Estado de excepción constitucional. Si no se renueva ese Estado, hay algunas restricciones a la libertad que no pueden llevarse a cabo, tales son las cuarentenas o los toques de queda. Ministro, hoy la dirección de presupuesto, bueno, se conoció hoy que emitió un informe... Bien, ahí entonces el ministro de Economía, Lucas Palacios. El día de mañana hay informaciones bien relevantes. También durante la tarde, lo decía nuestro periodista ahí en terreno, Dani Linares, se conoce la decisión de la reunión de política monetaria al Banco Central. Se espera que podría subir la tasa rectora, la tasa de interés, como se conoce, la tasa de política monetaria en 25 puntos base. Y mañana, IMASEC, informe de política monetaria, discusión, cuarto retiro del 10%. Vamos a estar con todos esos temas, por supuesto, adelantándolos aquí en Canal 24. Gracias.